Compa Jair ¿Qué pasó, compa Juan? ¿Qué le parece si nos aventamos un corrido con acordeón y bajo sexto? Si oiga, ¿como cuál corrido le gustaría? Ese corrido que habla de Ubaldo de León, del Merito Landa Guerrero ¡Que se oiga ese acordeón! ¡Y que se oiga ese bajo sexto, mi compa! ¡Y que suene esa vereta! ¡Élice! La historia de un guerrerense Aquí les voy a contar Espero no les ofenda Lo que voy a relatar A él le gustan cuentas claras Por ser un hombre formal Ubaldo de León Segura Es el nombre de mi amigo Nacido en Landa Guerrero Su pueblecito querido Sus raíces son primero No las echará al olvido Con un conjunto norteño Le gusta andar parrandeando Corridos de alto rango Son los que se anda cantando Trae su vereta fajada Siempre lo anda acompañando Siempre lo anda acompañando Es apreciado por muchos Por ser amable y sincero Por ser amable y sincero Siempre ayudando a su gente Es amigo verdadero Ubaldo a todos Ubaldo a todos les dice El dinero no es primero Que se escuche el bajo quinto Y que suene el acordeón Y que suene el acordeón Que no falte el tololoche Retumbe en el corazón Ahora sí que traigo ganas Se me reventó el barzo Un abrazo quiero darle A mi querida familia Por cada uno de ellos Les juro que doy mi vida Ubaldo ya se despide Adiós mi madre querida Cada 16 de mayo Ubaldo hace fiesta en grande Festeja su cumpleaños Con familia y amistades Orgullosamente dice Es bendición de mi madre Orgullosamente dice Cerna-Uni Fondo 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 Gracias por ver el video.